Esta semana Green Elf Nutrition nos presenta su bebida dorada. Golden Elf es una combinación de cereales, plantas y especies de origen 100% natural para preparar una bebida libre de conservadores, saborizantes y colorantes artificiales. Su fórmula contiene cúrcuma, avena, pimienta, cardamomo, canela y stevia. Solo agregue una cucharadita de 3 gramos en 250 ml de agua o la bebida de su preferencia y agite hasta disolver completamente para disfrutar de los beneficios que solo Golden Elf te ofrece. Recuerda para lucir una figura diferente Green Elf Nutrition.